¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo! Llegó el año nuevo y con él, el alza al precio de la gasolina. Junto con el 2017, llegó este mega gasolinazo. Un tema que ha despertado todo tipo de reacciones. La mayoría de ellos son de enojo en contra del gobierno federal. El precio de la gasolina no será igual para todas las regiones. Del 1 de enero al 3 de febrero, el combustible tendrá un solo precio máximo. Y este será de 15 pesos con 99 centavos para la Magna. 16 pesos cerrados. 17 con 79 centavos. 18 en pesos cerrados para la Premium. Y en 17 pesos el diésel. Porque a partir del 3 de febrero, se harán dos actualizaciones semanales en las primeras dos semanas de ese mes. Y a partir del 18 de febrero, el precio se determinará de manera diaria. Para saber específicamente cuánto costará la gasolina en tu región, debes consultar la página de la Comisión Reguladora de Energía. Líderes de la Cámara Nacional de Comercio señalan que el gasolinazo necesariamente va a repercutir en el precio de la canasta básica, dado que afecta a toda la cadena productiva. Y el mayor impacto será en el precio final, el cual recae, como siempre, en el pueblo consumidor, que verá reducida su capacidad de compra. Y estos productos serán principalmente la leche, carne, huevos, pan, frijoles, arroz, etc. Es decir, la canasta básica. Triste pero cierto, el gasolinazo y la devaluación del peso provocarán una mayor inflación para este año. No lo digo yo. Lo dice el Banco de México. De entrada, se incrementaron las tarifas eléctricas. La Comisión Federal de Electricidad anunció incrementos para la industria, servicios, comercios y usuarios de alto consumo. Las tarifas para el sector industrial aumentarán un 4.5%. Para el sector comercial, las tarifas se incrementarán en 3.5%. Para uso doméstico de alto consumo, subirá 2.6%. Es decir, aparentemente, no tocan a la ciudadanía de bajos recursos. Es decir, de la clase media baja para abajo. ¿Pero usted le crea al secretario de Hacienda cuando dice que los empresarios absorberán este costo? Por supuesto que no. Lo van a cargar al precio final de su producto. Y el que pague, como siempre, será el pueblo consumidor. El precio del gas doméstico también ya subió. Entre otras cosas, también se incrementó el precio del pasaporte para aquellos que pensaban viajar al extranjero. Y en la Ciudad de México se incrementaron los trámites vehiculares. El refrendo de la vigencia anual será 22 pesos de aumento. Mientras que la expedición de matrículas aumentó 24 pesos con 70 centavos. También subieron 29 pesos el costo de las licencias. Y esto no tarda en reflejarse en todos los estados de la República. Aquí en Oaxaca, los transportistas amenazan con subir el costo del pasaje. Aunque en Valles Centrales, algunos taxistas foráneos ya subieron la tarifa. Sin contar con la autorización. En ETLA, por ejemplo, el pago mínimo es entre 12 y 14 pesos. El origen de este desastre económico es que el gobierno federal, los legisladores, gobernadores, es decir, toda la clase política, necesitan más recursos para mantener la vida de lujos y dispendios que ya son una carga insostenible para el pueblo de México. Las cantidades monstruosas de dinero que se van como en un barril sin fondo para mantener las corruptelas de la clase política cada vez más alejada del pueblo. Enriquecida con el sudor de la clase trabajadora que empobrece cada día más por la misma causa. Se han convertido en unos verdaderos parásitos del pueblo de México. Es insostenible ya una clase política viviendo a todo lujo y un pueblo muriendo de hambre. No es correcto, no es moral, ni siquiera es cristiano. Para mantener este nivel de vida, el gobierno federal tenía tres opciones. Una, endeudar más a México, lo cual sería ya monstruoso. Subir impuestos o subirle el precio a los energéticos. Optó por esto último. Pero el caso es que no hay una razón técnica real para subir el precio de los combustibles. Podría abrirse el precio a libre mercado con los costos con los que se hallaban. No hay una razón técnica real para subir los precios. Las razones que argumentan son totalmente falsas. El incremento del costo del barril del petróleo no es compatible con el incremento a la gasolina. Las presiones económicas del exterior las hemos tenido siempre. No hay razón para este bestial incremento. Molesta aún más las declaraciones del secretario de Hacienda, José Antonio Mead, para justificar este feroz incremento. Declaraciones que nos hacen pensar que el señor secretario cree que los mexicanos somos retrasados mentales o, de plano, unos idiotas. Antes de escuchar a José Antonio Mead, escuche usted cómo se desdijo el presidente de la República acerca de los gasolinazos. Daniel Arriaga del Castillo, ¿cuál es la razón que lo impulsó a romper la promesa que nos había hecho de que no habría más gasolinazos durante su gobierno? Gracias a la reforma Sendari, por primera vez en cinco años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas. Gracias, Erra, porque eso me deja entrar en una precisión muy puntual sobre la gasolina. Porque ha habido distorsiones a lo que realmente yo comprometí. En 2015, a inicios de año, justamente dije que se habían acabado los gasolinazos, estos incrementos que mensualmente se daban mes a mes. Y no hubo ningún incremento durante el mes, perdóname, durante el año 2015. No hubo gasolinazos. Pero también debo decir, nunca comprometí el que no fuera a incrementarse la gasolina. Nunca comprometí el que no fuera a incrementarse la gasolina. Después de escuchar esto, no tengo nada que comentarle. Escuchemos ahora sí al secretario de Hacienda, José Antonio Mida. Se están manteniendo artificialmente bajos los precios de la gasolina. Y un precio de esa importancia, de un bien que se consume tanto como se consume en México las gasolinas, no lo puede administrar el gobierno, porque acaba teniendo un impacto en finanzas públicas. ¿Qué se fue decidiendo en el tiempo? Y vuelvo a enfatizar que no tiene que ver con la reforma energética. Tiene que ver sobre todo con finanzas públicas y con una reflexión de costos. En México sigue siendo muy competitiva. Si nosotros comparamos el costo de la gasolina en México con el resto del mundo después del ajuste, es un poco más caro que en Texas, muy parecido a lo que cuesta en California. Pero si nos comparamos con el continente, estamos a la mitad de lo que cuesta en Uruguay, de lo que cuesta en Cuba, estamos por abajo de lo que cuesta en Brasil o en Chile, estamos por abajo de lo que cuesta en cualquier país de Centroamérica. Esto es, México incluso con el ajuste se ubica dentro del orden de los países como uno de los países que vende la gasolina en condiciones más competitivas. Pero aquí lo importante es señalar de nuevo, es que no es una decisión de gobierno que suba o que baje el precio de la gasolina. Es una circunstancia del cambio en el precio de los insumos y de la imposibilidad que tendríamos de seguirlo manteniendo artificialmente bajo. Mira, el que gana con el gasolinazo, Carmen, es el país, son nuestros hijos y son nuestros nietos. También ante esta sarta de falsedades, mejor me quedo callado. Me atengo a sus opiniones y a su análisis. Y lo último, lo realmente detestable, es que algunos senadores y diputados federales se rasguen las vestiduras protestando cuando ellos mismos votaron a favor de la reforma energética. Ahora resulta que no sabían lo que he votado. Peor aún, reciben miles de pesos mensualmente en vales de gasolina. Y vas a recordar lo que recibieron el mes pasado en diciembre por concepto de bonos de asistencia, dietas, apoyos, aguinaldos, todo por un monto de 700 mil pesos. Y ahora salen a hacer ruido a las calles, hay que tener poca vergüenza. Muchas gracias, soy Delfino Antonio Vázquez. Hasta la próxima lotería. Hay carta y banca libre, juegue lotería mexicana.